No sé si en este espacio han llegado a hablar de ese tema, de un informe que ha rendido la comisión que estaba estudiando la situación del CEA en el país, una comisión que el presidente nombró hace unos meses y que, para sorpresa de muchos, como para sorpresa mía, porque yo siempre digo que todo lo que se manda a comisión queda en nada, pues la comisión ha rendido un informe. Cuando yo empecé a leer este informe de esa comisión que habla sobre los terrenos del CEA y todas las situaciones históricas que ha pasado con el CEA, yo inmediatamente recordé un caso que fue uno de los casos que evidenció la PUS que vota el CEA, esas tierras del CEA que han estado bañadas por corrupción, por sangre, por mafias históricas de todos los gobiernos que han pasado por ahí y creo que esta es la primera vez que se le busca una solución o por lo menos se plantea la solución porque ahora se está a la espera que el presidente ya tome la decisión final, pero la comisión ha deliberado ya y ha hecho su propuesta. Y yo recordé en el año 2017 un caso y lo recordé cuando leí este informe porque el caso me tocó de cerca porque era de una familia de unos amigos, dos periodistas, me imagino que Alfredo los conoce, dos locutores de San Pedro que fueron acribillados en una emisora mientras trabajaban en un matutino. Eso fue el 14 de febrero del año 2017. Dios mío. Eso fue una tragedia que ese día de San Valentín enlutó, sí, fue por el CEA, enlutó a la comunidad de San Pedro y a todo el país. Y en ese caso se puso en evidencia lo que ya todos sabíamos, lo que todos hemos sabido, cómo se maneja el CEA o cómo se ha manejado históricamente el CEA con esas ventas de tierras que le venden un mismo pedazo, se la venden a dos y a tres personas. Y eso precisamente fue lo que pasó en San Pedro de Macorís con los dos locutores que estaban transmitiendo en vivo un programa y de hecho antes de uno de ellos morir estaba transmitiendo para sus redes sociales, para su Facebook. Luego de eso se hicieron muchas especulaciones, no había muchos detalles, había muchas dudas, pero se contó qué fue lo que pasó. Yo voy a hacer la historia de lo que pasó ahí en San Pedro para que ustedes entiendan la importancia de lo que ha resolutado esa comisión, la importancia de que el presidente acepte lo que ha dicho esta comisión y mande este proyecto, esto del CEA, al fideicomiso público, porque con el CEA históricamente se ha engañado al pueblo dominicano. Han hecho muchas diabluras con el CEA, han revendido, yo creo que tenemos más tierra que Brasil en este país, de todo lo que se ha vendido en el CEA. Y entonces, en el 2017, los comunicadores Luis Manuel Medina y Leónidas Martínez, quien era un locutor y el director de una emisora en San Pedro, la 103.3 me parece que es, ellos estaban transmitiendo en vivo. Entonces, José Lin, un señor, José Rodríguez, él había comprado una tierra para él poner un play, porque él como que le daba entrenamiento a unos muchachos de pelota. Entonces, él había comprado una tierra al CEA para poner el play para los muchachos jugar. Ese señor, José Lin, al parecer era un deportado y se dedicó aquí a entrenar a muchachos a peloteros. Usted sabe que San Pedro de Macri es una tierra de peloteros. Entonces, José Lin había comprado esa tierra y resulta que quien dirigía el CEA en ese entonces le vendió la misma tierra de José Lin a un político, a un hijo de un político del PLD. José Lin, un día, el señor, el político que compró la tierra, estaba siendo entrevistado en la emisora por los obsesos, por Leónidas y también por Luis Manuel Medina, que tiran su programa. Y José Lin se apersonó a la emisora para matarlo. Y entonces ahí uno de los locutores buscó la manera y le dijo, mire, eso no es así, vamos a resolver, no sé qué. Entonces él dice, mire, yo quiero la tierra o quiero mi cuarto. Eso era lo que él decía. O me buscan mi dinero o me dan mi tierra, porque me están engañando. La tierra del CEA. La tierra del CEA. Entonces resulta que uno de los locutores, Leónidas Martínez, se puso a mediar en la situación. Y en un momento, el que compró la tierra y el exdirector del CEA, le mandaron 200 mil pesos al señor José Rodríguez Arias José Lin, que hay que decir que luego del hecho, supuestamente acorralado, supuestamente, porque eso también quedó con dudas, él se quitó la vida. Supuestamente dice que se disparó, pero otras versiones dicen que lo mataron para que él no contara todo lo que pasó ahí con las tierras del CEA, que por eso digo que todo lo que ha salido del CEA, bota pus. Y esas tierras han cobrado muchas vidas. Y por esas tierras del CEA se ha derramado mucha sangre. Entonces, Leónidas, que estaba mediando en el conflicto, le lleva 200 mil pesos y le dice, no, pero que eso no es, que me falta dinero. Y el tipo, y Leónidas le dice a José Lin, mira, yo no me voy a meter más en esto. Suelta ese caso porque, verdad, yo lo que estoy mediando y estoy en medio del conflicto. Bueno, pues José Lin, indignado, dicen que luego de eso salió de la emisora y fue donde él dormía, que dormía en una pensión, a buscar un arma y cuando llegó, mató ahí, hirió a la secretaria de la emisora, mató a Luis Manuel Medina y a Leonidas Martínez. Es un hecho de verdad que todos lo recordamos, eso fue en 2017 y eso consternó al país y sobre todo nos llenó de indignación cuando salieron todos los datos. Luego de que este señor mató e hirió a la secretaria, él se fue del lugar y a pocas horas dicen que acorralado por la policía, él mismo se quitó la vida. Esa partecita todavía está en duda porque muchas versiones dan cuenta de que él realmente lo mataron para que no contaran las diabluras que se dan en el CEA, que eso es un secreto a voz. Entonces yo traigo este hecho y lo traigo de nuevo aquí tantos años después para que nosotros veamos la importancia de este informe que ha dado la comisión, para que veamos la importancia de este informe que ha dado esta resolución, luego de un profundo análisis y también para salvaguardar los terrenos del CEA, los terrenos del Estado Dominicano que nos pertenecen a todos. Entonces ellos han recomendado al presidente crear un fideicomiso público para administrar estos terrenos, para salir a buscar, a cobrar a todos aquellos que se han apropiado de la tierra del Estado. De verdad que yo creo que el presidente que ahora tiene la pelota en su cancha y que fue quien mandó a esta comisión a evaluar la situación del CEA, entonces el presidente ya debe acogerse a este informe porque yo creo que esto sería una manera pues de uno enmendar tantos errores históricos, tantas muertes que han pasado en torno a las tierras del CEA, que ese fue uno de los hechos que salió a la luz pública, pero por el CEA hay mucha gente que ha muerto, hay mucha sangre que se ha derramado y que no ha trascendido a la luz pública. Hay mucha gente que ha sido engañada, que le venden una tierra, un mismo pedazo se la venden a tres, cuatro y cinco personas. Y entonces cuando una gente va a buscar su tierra y que ve que hay otro ahí, se arma un problema. Entonces, ojalá que el presidente pues acoja lo que dice esta comisión después de estos trabajos de analizar la situación histórica del CEA. Ellos le han recomendado al Ejecutivo la creación de un fideicomiso público a los fines de administrar de manera eficaz y transparente, que es lo que ha faltado ahí en el CEA de manera histórica, la transparencia. Para que sean administrados de manera eficaz y transparente los terrenos. Y me gustó mucho la sugerencia que hacían ellos ahí, de las que las personas que tienen menos de 500 metros o hasta 500 metros, pues simplemente no tienen que pagar, se le van a entregar sus títulos y ya va, eso va a quedar ahí. Y qué bueno, porque los que tienen esa pequeña porción de tierra seguro son campesinos, gente trabajadora. Entonces, qué bueno que por lo menos hay a esas personas que tengan esos, que no excedan los 500 metros cuadrados, le van a ser exonerados los pagos, lo que hasta ahora adeuden. Así que ojalá que el presidente, ahora que tiene la pelota en su cancha, luego de que la comisión trabajara por varios meses y llegara a la conclusión, entonces que el presidente pues mande esto del CEA a un fideicomiso público. Hasta ahí lo dejo.